Bueno, estos chicos, por si quieren festejar su cumpleaños, pueden hacerse su tortita de una forma muy linda, ¿verdad? Claro, a ver, una buena tortita. Todo buen festejo de cumpleaños debe incluir un delicioso y gigantesco pastel. Gracias. No, güey. Desde la clásica y aburrida tarta hasta una que de verdad parece una obra de arte creada por los mismísimos ángeles. A mí me queda torta épica, ¿no? Pero, como todo en la vida, las cosas no siempre salen como las hermanas. Y algunos pasteleros terminan creando acusaciones. Bueno, eso parece una porón. ¡No, adiós! ¡No, adiós! Es justo lo que hoy les voy a mostrar. Un montón de pasteles tan pero tan odifilantes que en vez de agarrar al investigado lo hicieron llorar. ¡Uh, mirá qué bueno que está ese, boludo! Está bueno, está bueno. Hay gente que hace cosas re lindas, boludo. Una forma surge cuando la tía Chonita no quiere gastar en un pastel bien hecho y decide que mejor que lo pueda hacer. A ver qué hizo la vieja puta. Dale, arriba, arriba. No. No, bueno. No, qué mierda es esa, amigo. No, amigo. Esa es alguien. No. No, amigo. Qué mierda. Esto es un monumento a la cochambre humana. La cochambre. La cochambre. La cochambre. Un monumento. Un monumento. Un monumento a la cochambre. Que también encontré algunos que, más que alegrar la fiesta, de seguro pusieron a todos a llorar. A ver. No, no, amigo. Pareces un travesti, boludo. Flor de la B, amigo, no. Amigo, amigo. Amigo, el último. Le hizo la torta delicita a Gliani, boludo. Amigo Amigo Que quente amigo Este es el trago que se cogió Nico Bolo Torta brasilera be like D R Nico se lo comió El pobre Walt Disney se estaría revolcando en su tumba Si viera cualquiera de estos pasos No, no amigo esto no se que Este es un claro ejemplo De que lo barato no siempre es la mejor opción Pero esa Frozen se aspiró toda la nieve Ahora pasemos a los pasos que incluyen todo tipo de personas Mirá que buena onda Eso que rico Te lo hago para que cumple Oh que buena rechaza Nooo A ver ahora Bob Esponja No Amigo pero esta No, esta recogido Mirale el ojo boludo No, eso es un sorete amigo Eso es un sorete derretido No, no, el que hizo Es un hijo de puta Lo hicieron con el sorete de Juanca No Amigo No, no hay chance boludo No 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 Puedes verte muy original No, que lindo, está re bien hecho Y si no te gusta la vainilla Eso está bueno También existe sabor chocolate Es perfecto El que definitivamente No, no puedo creer que le haya puesto los dientitos Que eso, esto tiene down La cochambre humana No se confinen ustedes Pero este de seguro Lo preparó la piachonita Y hasta le dejó su dentadura Pero bueno ¿Qué hago, amigo? ¿Te imaginas que la dentadura real le rodea? ¡Uuuh! 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 Que se ve así ¡Uuuh! ¡Uuuh! Y no una tona desfigura ¡No, boludo! Que se ve así ¡No, eso no lo puede dar, boludo! Si todos los pasteles anteriores No fueran ya suficiente A continuación les dejaré unos cuantos Que son tan pero tan feos Que se merecen mención honorífica O más bien mención horrorífica ¡Uuh! ¡Mira! ¡Toma! ¡No! 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 ¡Dale! ¡A ver, mini! ¡No! 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 Que ahí te puedes decir cualquier cosa, eh? ¡Eh bueno! De los que vimos creo que es el mejor, eh! ¡Ah! Se derrite un poquito Noo, el Minion ¿Qué es eso? Noo hasta este momento hemos visto pasteles de tipo princesas de terror superhéroes chafal trafa a la increíble hang que es buenisimo jajajaja la ha hecho tu torta esta es el canal de chavales que tiene mas videos ahora vamos a ver el otro este no va a ver este no va a ver no no amigo no lo puedo creer no 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 este esta hecho con menos ganas no 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 mira ese minion no amigo como le das esto a tu hijo no no amigo es que se le ve la merca hasta aca toda la merca encima le tiraba la leche ahi no amigo no amigo me encanta como se le paso todo el costado a ver tampoco te pidas mucho es algo sencillito me puso unas pastillas no amigo que mierda le hicieron no y el patricio el patricio es una mierda pero a ver es el que mas zafa porque esponja ese tiene down no no es demasiado es demasiado amigo seria down esponja y lo de arriba que el carajo es si amigo lo de arriba amigo mal lo de arriba que es no no se que verga mira que buena idea esto la cabeza de Sion para cumplea la Sion no bueno excelente el Groot nooo muy bueno la verdad mira el otro Groot boludo ah este bueno este ya lo vimos no afuera es bueno amigo este ya lo vimos pero tampoco esta tan lejos el de la derecha eh no amigo mirar Chudichu boludo no es un ton no no los pelitos amigo los pelitos no bueno es elmo dios no amigo es elmo es elmo me parece no alguien me puede explicar alguien me puede dar una explicacion es una negra amigo no no miny roba ladrona ya no 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 boludo es un monton miny sin derecho eh no te lo acepto igual eh osea es una mierda ese tambien hay algunos que no pero eso lo hace gente que no es experta no no bueno bueno el que hizo esto es un hijo de puta eh el que hizo eso es un hijo de puta amigo estas ya las vimos hay otro asi de tortas mal hechas si 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 se me dio un chabón en el video si tiene una banda el loco no verga no 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 amigo pero amigo tiene hasta los ojos rojos de tanta falopa te digo eh amigo no no es un monton es que tiene hasta los ojos rojos es que tiene hasta los ojos rojos te tira droga boludo si si que asco que es eso que tiene una mandarina arriba si que asco boludo bueno este de la hecha ta re miedo eh ta re duro boludo ah pero no no es una torta de la hecha eh pasame el link pasame el link pero que hace solo videos de torta el chabón ya te imaginas me parece que le gusta mucho la torta porque tiene una banda asistirse a un pastel es prácticamente imposible por favor no quiero que te comas este pastel y si alguna vez alguien te prohíbe comerte uno tu tranquilo que rico me tengo una gana de comer pastel mal te hago un pastel amigo agarrame el pastel te hago un pastel de chotato y es que aceptémoslo pocos placeres en la vida son mejores que meterle unas buenas mordidotas a un suculento pastel bueno basta con los cienso la puta que te parió basta con los cienso sin embargo y aunque existen tartas que parecen verdaderas obras de arte es perfecto también existen otras que están para llorar y esto es justo lo que hoy te voy a mostrar así que acurrúcate en tu cama o sillón y prepárate a ver un montón de perenne pues aquí comienza la parte del pastel nooo 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 es increíble mira lo siguiente amigo ya sea que lo conozcas como grogu o como baby yoda este bello personaje nos ha robado el corazón tanto a chicos como a grandes y es justo por esta razón que tener un pastel de cumpleaños con la imagen de este viejo extraterrestre es algo que a muchos pequeñuelos les causa gran ilusión y a ver el baby yoda que le di una sí 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 boludo que locura no es buenísimo yo no lo comería boludo lo dejaría de recuerdo se repodría pero la tía da uno pero la tía da uno no jajaja nooo amigo nooo ese está fumado miralo la tía chonita la tía delanda nooo amigo nada nooo nooo baby yoda la droga amigo si su primer intento te dio risa el segundo mas bien te va a sacar un gasecillo del susto que es eso esto es un gasecillo del susto amigo nooo pero este es shrek este no es shrek es shrek shrek es shrek shoda lo peor del caso es que es bien persistente miren aquí hizo a otro bello pero ahora cuando no alto gordo jajajaja nooo y eso nooo amigo nooo eso es un goblin amigo jajajaja es un goblin molo literal eh si 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 y los que faltan están tan pero tan feos que hasta apodos les pusimos por ejemplo este es baby yoda caro de mandril no este otro es grogu venudo por acá tenemos nooo amigo alto viejardo ese que nooo no alto me da miedo eh no sea grosero señor a este nada más decidimos llamarle el chicharo orejudo aquí tenemos a un baby yoda caro eso es un montón nooo jajajaja y el último intento de la tia chonita quedó tan feo que mejor nada más lo tiramos a la basura FBI enviad aquí al mejor agente acabo de ver una cosa espantosa por cierto ¿alguien gusta una galletita? jajajaja no yo no se ustedes pero si yo me topo con alguno de estos pasteles en la fiesta este parece que esta a punto de los suicidios no este creo que este es el mejor de los peores tipo de veces ahora pasemos a los pasteles que retratan a los tiernos adorables y siempre pacíficos pokemones mira el sector ¡Cógeme a mí, porque... ¡No, no, no! ¡Ah, mi rodilla! ¡Me has jodido la rodilla! Y es que aunque existen tartas verdaderamente sorprendentes, hay otras las cuales hasta me hacen cuestionarme si de verdad... ¡No! ¿Qué es eso? Así que mejor juguemos al clásico. ¿Quién es ese Pokémon? ¡Tan, tan, tan! Y veamos a cuántos latinan. Así que comencemos. ¿Quién es ese Pokémon? ¡Tan, tan, tan! Un anaranjado dragón. ¿Quién va a ser ese Pokémon? ¡Eh! ¡Eso de piola! Un verdoso Pokémon con una semilla en la espalda ¡Es Bulbasaur de tres pesos! ¡No, amigo! Ese está bueno, a ver. ¡Es Sibia de mercado! Amigo, no. ¿Qué es eso? ¡No, no! Ese está buenísimo, amigo. ¡Ese es Snorlax! ¡No, ese es un asco! ¿En si no te supiste ninguno de los Pokémon anteriores? ¡A nivel más fácil de todos! ¡Una ratita eléctrica color amarillo! ¡Es Pikachu de forme! ¡No! ¡No! Y aunque todos los pasteles anteriores, la verdad, sin sacar una calcajada... ¡No! ¡Mira ese Pikachu, amigo! ¡Es un montón, eh! ¡Más bien les van a sacar lágrimas de los ojos! ¡No! ¡No! ¡Mira eso! ¡No! ¡¿Qué es eso?! ¡No traes el Pikachu! ¡No! ¡A la cochambre, amigo! ¡Ah! ¡A la cochambre, hombre! ¡Qué es eso, bro! ¡Ah, qué es eso! ¡Mira eso, hombre! ¡No, mira eso, hombre! ¡No, mira eso! ¡Mira eso, hombre! ¡No, mira eso! ¡El de la izquierda es increíble, amigo! ¡No sirve para nada! ¡El de la izquierda es increíble! Tenemos un despampanante pastel de Bob Esponja Y su amigo Patricio El cual hasta podría estar en un museo Y en contraste Por acá tenemos a los mismos personajes Está resufriendo Es que tiene una cara de pelotudo A ver, el púbe pato ahora En comparación a este otro No, amigo Ese es el pato donald No, no Ahora que si lo tuyo son las princesas de Disney Entonces este pastel de Bella Te va a enamorar Mientras que este otro de acá Más bien te va a hacer vomitar No, no No, qué mierda es esa princesa Amigo, a mí la pierna parece chota No cabe duda que el pobre Walt Disney Se estaría revolcando en su tumba Si pudiera ver alguno de estos No, amigo Amigo, la gente como hace estas cosas Imaginate que abrís la heladera Y te encontrás esa torta con esa carne No, yo la tiro a la mierda Me pego un salto, un susto Si todos los pasteles anteriores Te han parecido verdaderamente espantosos Prepárate Pues los que de verdad están para poner el grito en el cielo Apenas están por venir Ay, no, qué feo caso Así que dejen voy rápido por ellos a la cocina Y mientras los dejo con unas cuantas comparaciones No, no, pero ese es el cielo Eso odiaba al hijo Sí, tímate Por favor, no quiero que te comas este pastel No, amigo, la Among Us No, Among Us Among Us A ver Mierda, amigo No, bueno, a ver A ver, muy difícil Uy, mirá eso, qué bueno que está No, mirá el Zúrik, amigo Uy, amigo, mirá lo que es eso No, amigo No A ver, Dumbo Pará, ¿qué te copiás? Uy No, no No No, eso no es Dumbo, amigo Qué mierda es esto Bueno, ese tampoco está tan bueno igual Tengo miedo Bueno, pero antes No No, no, amigo Pero qué es esto Amigo, metieron un perro en horno acá, eh ¿Qué es eso? Para este punto del video Ya hemos visto todo tipo de pasteles Extraterrestres con problemas depresivos Problemas mentales Problemas mentales Problemas mentales Problemas mentales Al cual se le metió un chamón No, basta, basta Y ahora pasemos a las clásicas tartas de animales Y es que si te tocó llevar el pastel a la fiesta Puedes verte súper original Uy, qué buena que está, boludo No, amigo A ver, el caballo Solo asegúrate de contratar a un perro en horno Amigo Amigo, así dibujaba yo los perros y los caballos, boludo Te lo juro No, amigo, qué mierda es esto Eso lo dibujé yo y alguien me tomó la idea de la torta Ahora que si lo tuyo es la vida marina Pues te va a salir caro Pero este pastel de tiburón está épico Solo no vayas a querer salir con tu corriente Nada de quererte ahorrar unos pesos Porque sin el tiburón más bien va a parecer trucha No seas corrientita, mija Y si ya de plano al festejado lo que le gusta son las aves Pues este pastel de búho lo va a dejar muy abierto Solo asegúrate de que no haya sido la tía chonita la que no el vas a hacer Y por las cosas se van a poner feas, feas, feas ¿Qué? Se ve rico Rico debe estar, va, no sé Chambre humana Che, cuelos, espero que a ustedes no... Ay, Dios, amigo Es que... Es muy bueno, boludo Mirá Esas tortas que vimos, las de la derecha, las malas Seguramente escuchan esta canción, boludo Feliz cumpleaños, hijo Sopla la fila A vos, que te gusta mucho Star Wars Es un montón, a ver ¡Gracias por ver el video!